bienvenidos al jardín del gol y esta noticia ha remecido el fútbol europeo principalmente en españa porque xavi hernández ha sido destituido del equipo catalán esto creo que ya era algo que se veía venir era algo probable él en alguna parte de la temporada mencionó que este sería su último año en el club blaugrana fue después de ese partido contra villarreal recuerdan esa derrota cinco goles a tres en donde lo ganaba tranquilo luego le dieron vuelta tuvo unos diez minutos realmente terribles y le remontaron el partido y ahí dijo xavi hernández que este sería su último año que a fin de temporada se iba el equipo blaugrana y bueno pasó el tiempo pasaron los partidos parecía que esto quedaba en la nada que iba a cumplir sus contratos al 2025 sin embargo esta mañana el club blaugrana ha dado un comunicado en el que anuncia la salida de el entrenador xavi hernández de 44 años precisamente lanzó un comunicado al respecto diciendo de que el presidente del barcelona llevado la porta ha comunicado este mediodía xavi hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024 2025 algo que se venía más o menos comentando luego de este cierre de temporada realmente terrible el encuentro se ha producido en la ciudad deportiva joao gamper y ha estado presente el vicepresidente deportivo rafa yuste y el director deportivo anderson luis de sousa deco así como los asistentes xavi óscar hernández y sergio alegre el barcelona quiere agradecer a xavi hernández su labor como entrenador que se suma a una carrera inigualable como jugador y capitán del equipo y le desea toda la suerte del mundo al entrenador xavi hernández dirigirá este domingo en sevilla su último partido como técnico del primer equipo y en los próximos días el barcelona informará sobre la nueva estructura del primer equipo o sea va a comunicar quién será el próximo entrenador por ahí se vocea que es hansi flick entrenador alemán que tiene un recuerdo terrible el barcelona precisamente con este entrenador pero bueno lo cierto es que este comunicado esta carta del club catalán oficializa la salida de xavi hernández algo que se venía ya digamos cocinando en el camino no era un secreto digamos o no era algo que era difícil de predecir así que se ha confirmado pero la campaña de xavi digamos que en esos tres años o casi tres temporadas porque agarró al equipo prácticamente con la temporada en carrera en el año 2021 llegó en noviembre cuando comenzó mal con coeman vino precisamente a ser digamos el el director técnico de esta nueva era del barcelona en la que invirtió mucho dinero en la que muchos dicen que hipotecó al club por 100 años bueno eso esos son temas financieros lo cierto es que xavi hernández iba a ser la cabeza de este nuevo proyecto que tenía precisamente como objetivo principal volver a ser campeón de la champions porque no es que xavi hernández no haya ganado nada con el barça sino que los títulos que ha conseguido quizá no se consideran muy importantes porque ha conseguido un título de supercopa de españa en el año 2023 luego consiguió la liga española la temporada 2022 2023 parecía no que de repente podía comenzar un buen camino no un sendero de éxitos en el club azulgrana sin embargo esto no fue así a lo largo de estas dos temporadas y media lamentablemente no han sido buenos los resultados a nivel internacional y a nivel local como que se ha maquillado con esa liga y hasta supercopa si revisamos los números de xavi hernández por ejemplo llega en la temporada 2021 2022 a nivel internacional en digamos su primera experiencia dirigiendo a el barcelona en champions en la 2021 2022 llegó cuando el equipo estaba prácticamente en situación de eliminación hizo lo que pudo no lo pudo salvar eliminado en fase de grupos pero ya lo que pasa después ya es responsabilidad de él porque juega la europa league queda tercero en ese grupo definitivamente un fracaso para el barcelona quedar tercero y de la europa league y bueno el máximo candidato evidentemente a ganar el torneo y se fue eliminado en cuartos de final por el eintracht frankfurt en una llave eliminatoria en la que fue muy criticada la dirigencia de barcelona por dejar entrar una cantidad increíble de hinchas del frankfurt en el estadio camp nou para el partido de vuelta la verdad que esa eliminación también fue muy comentada y bueno barcelona quedaba eliminado en esa temporada que fue terrible que no ganó no ganó nada no ganó nada en esa temporada a nivel internacional y a nivel local tampoco luego en el 2022 en champions volvió a quedar eliminado en fase de grupos parecía una maldición está para el equipo de xavi quedó eliminado en la fase de grupos pasaron en su serie el inter y el bayern münich que precisamente lo despidió con una goleada 3 a 0 en camp nou y la última jornada de esa fase de grupos prácticamente la jugó solamente para cumplir con el calendario le quedó nuevamente jugar por la uefa europa league de la temporada y quedó eliminado en el playoff en 16 avos de final contra el manchester united o sea peor que la temporada anterior aquí lo que salvó a xavi hernández fue que campeonó en la liga española con una cantidad de fechas de anticipación interesante y además haber conseguido la supercopa 2023 eso como que de alguna u otra forma trató de maquillar de atenuar lo pésimo que le había ido en europa al equipo de hernández sin embargo de todas formas quedó otra vez ese sin sabor de por segundo año consecutivo ser eliminado en fase de grupos de la champions y en esta última 2023 2024 por fin rompió el maleficio por fin pudo acceder a la siguiente ronda pero en el cuarto de final otra vez la pesadilla para xavi hernández y para el barcelona a pesar de haber ganado en el partido de ida contra el parís saint germain por tres goles a dos parecía que se encaminaba en ese lado de su de su cuadro porque estaba el borussia dormo porque estaba el atlético de madrid o sea digamos que el camino parecía que se le habría por fin para jugar una final para digamos tener el resultado que esperaba luego de la inversión que se hizo y también para reivindicarse porque la liga prácticamente la tenía perdida incluso comenzaron ganando el partido de vuelta 1 a 0 sin embargo la expulsión de araujo fue definitivamente fundamental fue determinante para la remontada del psg que le metió una golea a cuatro goles a uno en el estadio olímpico y lo terminó dejando fuera por un global de 6 a 4 eliminado en cuartos de final se le escapaba una llave increíble a xavi hernández porque era lo único que le quedaba ya había sido eliminado de la liga española o sea ya había quedado prácticamente relegado muy lejos ya había sido eliminado de la copa del rey en cuartos de final solamente pelea por la champions que era el torneo digamos que era el que buscaba de hace un par de temporadas y sin embargo quedó eliminado en cuartos de final y con goleada en la copa del rey también no pudo ganarla en estas tres temporadas porque cuando llegó fue eliminado en enero del 2022 por el atleti de bilbao en cuartos de final en el 2022 2023 fue eliminado por el real madrid con una humillación de cinco goles a cero en el global la verdad que de las peores llaves que jugó el barcelona digamos en estas dos temporadas y en la última fue eliminado nuevamente por el bilbao en cuartos de final por un marcador de cuatro goles a dos así que a nivel local tampoco es que le ha ido también más allá de la liga ganada con mucha antelación en la 2022 2023 y también ganando la supercopa de la temporada 2023 en total xavi hernández ha dirigido al barcelona como entrenador en estas se podría decir casi tres temporadas en total 142 partidos entre liga española entre champions entre copa del rey y bueno tiene un rendimiento total de 89 partidos ganados 24 empatados y 29 perdidos ha notado en total 274 goles ha recibido 155 con una diferencia de más 119 pero claro lo que ha conseguido quizá para muchos sea poco porque el objetivo del club por la inversión que hizo por que hipotecó el club según lo que dicen los expertos por mucho tiempo buscaba la uefa champions league lamentablemente no lo ha logrado y en esta temporada ha tenido resultados terribles no por ejemplo la goleada del villarreal la goleada del girona la eliminación en champions y bueno justamente en algún momento de la temporada dijo que ser entrenador del barcelona es cruel y sientes que te faltan el respeto seguramente por las críticas que recibió constantemente debido a los resultados que conseguían o las dos eliminaciones en champions en fase de grupos la goleada contra el parís la goleada contra el villarreal perder contra el clásico rival no le ganó ni un solo partido de esta temporada a al real madrid así que bueno finalmente ha sido destituido entonces xavi hernández se vocea que va a ser hans y flick el entrenador eso lo vamos a comentar en otro vídeo vamos a comentar quién es hans y flick entrenador que se perfila para hacer el nuevo dt de la escuadra blaugrana así que coméntame qué te parece esta noticia en la salida de xavi hernández del banquillo del barcelona crees que lo que ha conseguido a lo largo de estas tres temporadas es suficiente o piensas que de repente es muy poco para un club grande y para la inversión que hizo el cuadro blaugrana te leo en los comentarios y bueno nosotros estaremos pendientes a más noticias del fútbol europeo para comentarlas aquí en el jardín del gol